que lo que mi gente están todos bien espero que bien bastante bien hoy volvemos con una nueva entrega de coraway gaming hoy vengo a hablar de un tema muy importante bastante importante es sobre si nuestro pequeño movados ha dejado unos mensajes en el discord no muy no muy lejanos que explican qué está pasando ahora espero que este vídeo les sea de gran ayuda para los que están desubicados qué pasó con qué pasó con el canal de él vamos allá también les traigo una partida muy op adivinen con bueno lo dice en el título con el señor harit ese mago está súper roto esa fue mi segunda partida y quiero que vean que yo lo utilizaba como si fuera que fuera el que fuera el primer héroe que yo habría usado bueno la primera partida no me fue tan bien puede verlos él puede verlo en mi historia pero la segunda partida le cogí el piso y les aseguro que es un héroe perfecto para cargar una partida te fedeas bien rápido tiene bien de habilidades su pasiva excelente esa primera el dash es muy importante cuando héroes tratan de pegarte tú con el dash esquiva el área de daño del héroe y muy sencillo no es tan difícil utilizarlo la de mira la dificultad no está tan grande bueno hablemos del tema de movados y luego vamos a la partida espero que la disfruten vamos allá bueno este es el primer mensaje de mister pre fue hoy a las 6 y 43 pm bueno dice actualmente estoy en un proceso legal contra youtube y este mismo no me permite utilizar su plataforma en el transcurso del hecho posiblemente vaya a twitch o sea eso quiere decir que no le permite subir vídeos ni en su canal ni en ningún canal que él se cree por el momento al parecer tiene la ip baneada todavía no se sabe cuál es el hecho que hizo que esto pase contra pre bueno escuché por ahí que youtube le puso 6 strikes no 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 6 no 10 strikes exactamente pero los que muchos no saben que cada strike para quitar un strike hay que tiene que transcurrir 6 meses o sea multipliquen 6 por 10 es imposible pero no se preocupen que solamente haga youtube abarca bueno cada canal abarca un 13 strikes cada canal abarca tres strikes que son un año y medio más o menos pero él dijo que él iba a conseguir su cuenta lo más rápido posible pero hasta ahora no hemos tenido más que esto de él vamos con la próxima imagen la próxima imagen es es si espero volver a youtube aunque si veo que twitch funciona mucho mejor me quedaré ahí esto dice bien claro bien claro que puede hacer que él pierda contra youtube con sea cual sea el problema que él tenga y no pueda volver vamos con la próxima imagen ya que twitch obviamente es más sencillo y no hay tanto problema o sea las privacidades y políticas de twitch son menos estrictas que la de youtube por eso él está pensando ir a twitch que no lo van a molestar tanto como como él bueno espero que esta información le haya sido de gran ayuda para los que no sabían del señor prey de nuestro querido movados yo pienso que él no ha vuelto porque él también se tiene que tomar un descanso porque esos tres vídeos diarios les aseguro que no es nada fácil nada fácil bueno espero que vuelva lo más pronto posible que si va a twitch que si va a youtube como quiera lo voy a streamear a mirar a todo porque todo lo que la mayoría de lo que yo sé lo aprendí por él bueno vamos a la partidaza espero que les guste y aquí empieza el vídeo místico ok yo voy harit mi amiga vicky vicky va se llama baker ella es el alucard todo sexy está ahí vamos a la mid ya llegamos nos teletransportamos su una nueva habilidad que hay ahora le damos daño a los minions siempre a los minions nunca nunca focusen a los héroes al principio así se harit quería como con intimidarme me bajó la vida sí porque esa fue mi segunda ahí me dio un poco de lag no se vio porque qué sé yo pero ahí está a dónde viene ahí intento intento meter mano porque lo que me da me quita la curación ese hijo de me quedo aquí ahora un poco a ver si él venía a entrar a la torre o algo pensaba que me fui a afk le doy y él tiene nivel 2 yo lo acabé de conseguir tengo poca vida pero miren todo el daño que le hago porque es un estúpido en vez de irse a fedearse se pone a a esperarme en torre eso nunca lo hagan nunca se lo recomiendo fui a base me llené vengo ahora termino de limpiar aquí tiene nivel 3 ya ves como la segunda habilidad se utiliza para esquivar es increíble el héroe está muy muy bueno bueno para mí sí que yo soy muy muy de magos mira él ya tenía nivel 4 yo era 3 empezando mi buff yo no sé quién cogió mi buff este pequeño minium para mí flash muere al mid de nuevo ah hablando el mid desapareció en acción pero estaba ahí bla 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 ahora le doy un poco de batalla venga venga harit venga tira su ulti no él no lo sabe utilizar bien vengo esquivo doy muere perfecto ahora bueno voy a limpiar porque no había nadie cerca revisé el mapa que estaban en sus líneas porque si no había que irse de inmediato pero es mejor limpiar bueno yo limpie swash me voy llegó a base me lleno y vengo a coger mi blue porque es mi blue obviamente no me dejaron blue al principio eso está muy mal nunca le quiten el blue al mago viene la señorita vicky vicky a ayudarme muchos thank you vicky 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 un rico gracias insunsi enemigo desaparecido en acción eso yo no lo vi me hubiesen matado esquivar habilidades con la segunda habilidad de harit por si yo digo que está muy OP viene gushin intenta meterme su primera pero no yo vi que él entró en la hierba y quería violarme yo soy un niño no por favor no me violen no me violen aquí fani esa fani jugó muy bien ya verán ya verán más adelante metiendo mano en el mid limpia el mid p 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 yo creo que ahí yo no debí de tirar la ulti en realidad fue buena mire se harit tiró su ulti pésimo también vengo cogemos la tortuga la matan me dan durísimo no sabía que Natalie estaba ahí mate harit intento meterme para escaparme mato caja y me mata ahora estamos aquí de nuevo en el blue viene la señorita baker y como ése ya es una buena persona me quita el blue me vengaré yo me vengaré vamos a seguir gankeando le digo que ataquen porque ya llega el OP de la partida yo tengo ahí 4k de oro venga Gusion se escapó muy bien se escapó le di banda porque hay que darle su banda yo no le caigo atrás a héroes mira, mira, mira atrás de Gusion su esposo el esposo de Alugar robó este pequeñín de su jungla subo al top que veo a Fanny media atareada corriendo, corriendo atar al daño, vengo ella aniquila el Gusion me roba la kill, gracias por robarme la kill no, 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 no me digas lo siento bien jugado mi loca bien jugado seguimos le damos a la fucking torre adiós torre de pupu de mierda tienes alto vengo a limpiar mi línea ahí viene Leslie ahí viene Leslie huyendo huyendo en plan mira ahí le di sin darme cuenta tengo que, mira pésima ulti pero despreocúpense que esa fue la última vez que tiré la ulti tan mal viene caja escapo le tiro la segunda para que me baje el cooldown de ella misma estamos aquí en el mid haciendo lío Gusion se fue un poco para adelante entonces hay que dar el tanque y Leslie para donde Leslie a matar a Leslie a Leslie otro robo de la señorita Linda Linda, Linda Baker Hannah my name is Baker Hannah Baker no recuerdo como dice 3 reason why aquí venimos si Harry te intenta hacer algo pero no hace nada porque solamente tiene 3k de oro yo con casi 6k bueno 6k exactamente ahora le damos a la torre yo casi muero retirada hay que moverse por aquí limpie todo toda la jungla de la izquierda limpie mientras tanto a ver que pasaba del desenlace vamos allá viene Harry me tira su ulti pero no le tiro la ulti mía le doy le doy Harry te está overpowered OP Fanny mata a la Natalia Fanny no en su casi nada pero bueno saludos hermanos si ves mi video algún día cuando sea famoso te haga llegar el video imagínate que podemos hacer continuamos Gusion está ahí tenemos un poco de daño a Gusion viene este señor viene este señor demasiado spammeo de habilidades oye yo me vuelo que le van a dar un nerf a Harry que ni su madre lo va a sentir ni Nana que su esposa lo va a sentir vengo aquí quieren meter daño pero no me escapo normal y yo tengo demasiados demasiados ítems como para morir viene Gusion muere baby para qué querías hacer mi rey así no mi rey date chilling vamos aquí una Leslie salvaje ulti entro me saca no sé cómo rayos pasó eso pero la mato como quiera sigo metiendo daño sigo metiendo daño ese escudo de Harry está wow oye esa habilidad de Harry te da toda la vida eso es lo primero que le van a nerfear la segunda habilidad que no te dé tanto robo de vida bueno aquí termina la partida uff habían matado el Lord y no me había dado cuenta ni jugando me había dado cuenta victoria me toca el MVP 9.7 6.9 para Baker la señorita Vicky Jinsun 100 8.7 6.9 el tanque y 5.6 para Fanny vamos bueno chicos díganme qué lo que con la partida qué les pareció déjenme en la caja de comentarios qué tal utilice a Harry no sé si fui no promedio pro no sé déjenme la caja de comentarios recuerden el sorteo mi primer sorteo estoy dejando el link en todos mis videos espero que vayan a ver el video para que participen en el sorteo en el sorteo que todavía está activo todavía le queda dos días de vigencia más o menos hoy es sí dos días de evidencia espero que les haya gustado el video vendré con más videos pro con nuevos héroes también díganme en la caja de comentarios qué héroes les gustaría que yo utilice en ranks clásicas coliseo no porque coliseo te pone aleatoriamente pero está bien muchas gracias por verme suscríbanse denle like y todo lo que quieran compartan por favor para yo poder crecer un poco más gracias chicos los quiero a todos bye bye no porque no porque no porque no porque me o no porque